¡Suscríbete! Pero acuérdense además de que jugamos En modo de dificultad No te pases de verga Así se llama la dificultad Eso es porque te voy a explicar Miren, les voy a enseñar a ustedes Y ahí ya le voy Miren, aquí está el volate Y aquí está la pala que hay velocidades Y tiene primera, segunda, tercera, cuarta Quinta, sexta Y reversa es para abajo A la derecha y para atrás Como carro, ¿no? Pero la diferencia es que un trailer tiene Doce velocidades Entonces hay que meterle el convertidor, mi amor ¿Cómo se mete el convertidor? Se mete con el clutch El convertidor es este botón Lo aprietas y metes otra vez la primera Y ya es la séptima ¿Vale? Para que no vayas a tronar la caja Porque todos nos cobran aquí ¿Y los demás para qué sirven? Los demás sirven para limpiar Limpio parabrisas Y este, miren, este se limpia parabrisas Este son Los frenos, creo Y no me acuerdo exactamente Pero yo ahorita te digo Ahorita nos vamos a acordar Estas son las direccionales Estas de aquí Hay que poner direccionales Porque si no te inmultan ¿Cuáles? Estas Le aprietas como de carro Así, tic, a la izquierda Y tic, a la derecha Esta palanca ¿Vale? Y estas son las luces Altas, bajas Y así Y este, bueno Acá los pedales Es clutch Freno Y acelerador Como en el carro Mi amor Dale mi vida hermosa Mi amor Bueno Y el anillo A ver, dicen que así es el anillo Ahí está el anillo Diamante de Minecraft No se alcanza a ver Pero un diamante Así es este pedo Bueno, nos tenemos que fijar Que no venga carro Mira, ese puto Nomás nos estorbó ¿Y el mouse para qué Rientas lo usas? Para voltear a ver También hay límite de velocidad Aquí no puedes ir a más de 50 Que en otros por ahí Debes de respetar los saltos Porque si no Te cargan la verga Ay, no mames Así que aburrido No mames Es un ciclo chido Mira, ahí cuando se traba Acá está el El tacómetro Ahí ya es sexta Mira, clutch Convertidor Y séptima Vámonos Y aquí te dice la velocidad Voy a 44 No puedo llegar a más de 50 Porque son En multa Ahí ya vas en séptima Y en 44 Son 12 velocidades Las primeras son para arrancar Ya te repito Pero aquí Aquí Ellos pagan Las multas Así que Aceleramos a todo lo que hay Pero no, espérate, espérate ¿Quién paga? Esos güeyes pagan Las multas ¿Quién güeyes? Estos Los del chat Ellos pagan las multas Y me pagan Como ellos quieren Que vaya rápido ¿Cómo las pagan? Las pagan por Paypal Ay, esa mamada Te lo juro ¿Ya viste como? ¿Ya viste como? Pero tenemos que frenar No hombre, ya te arañaste No hombre, mi reina ¿Qué pasó? Pues yo soy pinche trailero Desde que nací Güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ahí vamos Ahí vamos Luego así Los camineros Llevan a sus viejas Yo te traigo ¿Cuál es mi amor? Ay, mi marx Te querías ir Juntos forever a never ¿Te querías ir de luna de miel, mi amor? Órale Vámonos a las Europas Ay, mi amor Creo que para las Europas Mejor un parquito Mi marx Entra el lercito Mi vida Eso puede ¿Qué estás viendo? No me digas No, mi amor Vida, ya no la jalonea ¿Por qué dices Que me jalonea? ¿En qué momento Dije eso? ¿Qué le estás diciendo? ¿Por qué me das? Ay Sape Mérate Mira, Marti Mira, a ver ¿Qué hacían? Ay, sí Qué divertido Está este juego Mi amor No mames Me emociona ver Así la carretera Y los paisajes Puedes voltear A ver, mira Uh, otro pedo Lo chido es manejarlo No verlo Ya te lo dije Qué emocionante está Qué divertido Otro pedo de tu juego Otro pinche pedo ¿Por qué eres culera? Yo no soy culera Mi marx ¿No, mi amor? No, mi marx Otro pinche pedo Ya vamos a llegar A nuestro destino Parece que sí sabes manejar En la vida real, mi amor Sí sé, cabrón Tú puedes decir que no sé Pero sí sé Solo más porque no manejo Y ahí ya te estarías saliendo de No, tú Tú dices que no sé manejar Porque no manejo rápido E imprudentemente Como tú Así Checando mi Facebook Mientras voy manejando Y contestando mensajes Y así Mira, aquí Ya que llegues a la ciudad De destino Tienes que llegar A donde está la banderita ¿Sabes? Y ahí no te pueden subir mujeres Disfruta tu momento De acción, mi amor Y ahora hay que estacionarlo Ahí donde está la marca Mi vida ¿Sabes? ¿Cómo chingados voy a estacionar Un pinche trailer Versote? Eso es lo difícil Te abres como quesadilla Primero Y ya que estás así Medio alineado Aquí está el retrovisor 1 Y aquí está el retrovisor 2 ¿Vale? Le metemos reversazo Ya les pusieron la cumbia De la reversa Ahí güey No hombre Tú sí sabes manejar Chingón Cállate, cállate Échale, échale, échale Échale, échale, échale Ya Regrésele todo joven Vale puto Baje de chara Nerecese Derecho, derecho, derecho Así como va Así como va Ahí está Ya lo estacionamos Ay mi amor Qué divertido Neutral Y le ponemos el pitch Freno de mano Y apagamos los pitch troca Y ya llegamos Mi amor Toca mi amor A divertirse A divertirse Mira Vas a ocupar el mouse Para voltear así Estoy calentando el motor Viste Aprende las luces A ver Sácale todo el clutch Para que veas Típico que no se fijan Ellos sí tienen que ver No mames No se frenan, eh Te barran Ya que me lee Tengo que ir a un saludo Tienes que frenar ahí, eh Es que no caben mis pies En sus volantitos Ya le diste Ya le diste Típico Aquí le di Aquí le di Black pinche jardinera Noob Te tienes que abrir como quesadilla Para dar las vueltas Ay pues no me di Velocidad Que va todo lo que da Eh, mi amor Va todo lo que da el motor Eh, mi amor Ahí es Ahí es Verga, verga, verga Es que está muy dura La subida Está pesada Muy cargadita No has ido al baño Mi amor Aguas 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 Verga Tercera cabrón Te pasaste ¿Por qué? De octava A tercera Frené con motor Mi amor No mames Estás mamando Aguas 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 No, pero tienes que apretar Tienes que apretar aquí Tienes que apretar aquí Acelera Soy tu esposo Písale allá Písale allá Ya es Que alguien Que alguien Hola, hola, hola Te vas a estrellar Cristina Cállate gorda Con este Centras la vista Aguas Acelera El carro rojo Acidente Ya he tocado Secretina ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes? Ahí te salió 400 euros Me debes Por andarte Cerrando El carro rojo Nadie vio Nadie vio Deja que le hablan A la policía Y te vas a empezar A perseguir Ya me di ahora en fuga Ya vas a 100 kilómetros Por hora Despacito Despacito Se va a chingar La caja de velocidad Ahora Ahora te volteaste Ay, no me ha venido La traela Vales ¿Cómo hiciste eso? Te volteaste en una recta Güey Porque estoy bien El chato ¿Cómo te volteaste en una recta? No mames Cristina Se debas de hacer algo increíble Eso pasa normalmente No, a mí nunca Sin gasolina Ya ven Que no tengo gasolina Te volteaste en una recta No, a mí nunca Sin gasolina No, a mí nunca No, a mí nunca Es un gran Deja que cinta Como la fuerza Sí, hola Nun, a mí nunca No, a mí nunca Es un gran No, a mí nunca y yo como si no te veo no veo hasta aquí mi reporte ya le diste ahora con la reversa y échate para atrás y ábrete más tú eres un burlón